Resuelve la siguiente ecuación. 82 menos 3n igual a 7n menos 18. Resolver una ecuación es buscar la solución. Para ello pasaremos los términos con incógnita, en este caso n, a uno de los miembros y los números, los que no tienen incógnita, al otro miembro. Por ejemplo, vamos a pasar al miembro de la derecha, del igual, los términos con incógnita. Y tenemos 7n y el menos 3n, que al pasar a la derecha tenemos que poner su opuesto. De la misma manera, si pasamos los números al miembro de la izquierda tenemos 82 y el menos 18, que al pasar de la derecha a la izquierda, hemos de poner su opuesto. 82 y 18 son 100. Y 7n más 3n, 10n. Ahora lo que haremos para calcular el valor de n es despejar y para ello, el 10 que le está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo y 100 entre 10, 10. Por lo tanto, la solución de la ecuación es n igual a 10.